Yo tengo un nombre para que sea el presidente independiente que propone Ciudadanos. ¿Quién? Iñaki López. No por Dios, de verdad, que no, sobre ese cáliz no me gustaría. Eres honrado, eres bastante inteligente, hablas bien, tienes buena pinta, oye, pues para representarnos por ahí en el mundo... Tus alabos me van a soponer una oleada de tweets muy en mi cuenta, estoy seguro. Se la juego, estoy acostumbrado. Gracias por tus palabras, Eduardo. No estoy disponible, pero adelante. Obviamente era una ironía, en fin, porque lo que... Vaya por Dios una palabra... Ah, gracias, gracias. A mí, yo estaría más tranquilo como ciudadano contigo de presidente que con otros, y no miro a nadie, y no miro a nadie. Pero en cualquiera de los casos es desternillante que se proponga un candidato independiente. ¿Qué va a ser presidente del gobierno? ¿Un catedrático de universidad que no hemos elegido los españoles? ¿Un médico? ¿Un abogado? Es decir, el presidente del gobierno tiene que ser alguien que esté en el Parlamento, que haya sido elegido por los veintitantos millones de españoles que depositaron su voto el 20 de diciembre. Lo contrario es una locura, eso ya se hizo en Italia, lo puso la señora Merkel al señor Monti, y sabéis que fue un auténtico desastre. Y desde luego es una práctica, a mi juicio, totalmente antidemocrática. Por tanto, si hay que ir a elecciones, que se vaya a elecciones, y a quien Dios se la... Se la des a Pedro Saberantino. Se la bendiga, pues ya está, claro. Adelante.